Desde Bucarest, Cosmin Sten, de nuestra cadena aliada, ProTV, nos amplía esta noticia. Considerado uno de los hackers más peligrosos del mundo, el rumano Mihail Onuzpo Unescu, de 38 años, junto con sus cómplices, un ruso y un lezón, son acusados por el FBI y la justicia estadounidense de robar 25 millones de dólares. Además, se les acusa de desfalcar al menos a un millón de personas. Estos individuos no se detuvieron ahí. Atacaron las computadoras de los bancos, de las multinacionales e incluso 200 computadores de la NASA. Incluso había sido detenido por la policía en noviembre de 2012, después de que las fuerzas especiales entraran a la fuerza en su apartamento en Rumania. Fue finalmente liberado, dado que incluso en 2016 el Poder Judicial rumano no había resuelto la solicitud de extradición realizada por el Poder Judicial estadounidense. Luego, el virus, como se llamaba a sí mismo, desapareció sin dejar rastro hasta ahora que fue capturado en Colombia. Desde Bucárez, Turmania, Cosminstán Pro TV para Caracol TV. Un abrazo. En Londres, en el Reino Unido, fanáticos rindan...